Día 20, para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley del amor incondicional. Y nuevamente les voy a leer un extracto del simple arte de bendecir. Bendecirlo todo y a todos, sin discriminación alguna, es la forma suprema del don. Porque aquellos a los que bendecís nunca sabrán de dónde vino aquel rayo de sol que rasgó de pronto las nubes de su cielo. Y vosotros, raras veces, seréis testigos de esa luz que ha iluminado su vida. Es imposible bendecir y juzgar al mismo tiempo. Desde hace 18 años, paso todos los veranos en un chalé de los Alpes suizos a más de 2.000 metros de altura, en un caserío situado en medio de un extraordinario prado de flores alpinas. El don de sí, que es característico de la persona que aprende a bendecir incesantemente, tiene su mejor imagen en las flores que comparten generosamente su belleza y su perfume. Esas flores, como el pequeño torrente que danza alegremente a unos cuantos metros del chalet, me han enseñado muchas lecciones sobre el arte de bendecir. En primer lugar, esas flores dan con plena libertad. Tanto si eres millonario como si eres mendigo, ellas te ofrecen su belleza y su aroma con la misma generosidad. El don que hacen de sí mismas es igualmente incondicional. Ofrecerán su tierna sonrisa al más endurecido de los criminales, exactamente lo mismo que al mayor de los santos. Sin duda, porque a diferencia de lo que nosotros hacemos, ellas no saben poner etiqueta a las personas. Su don de sí, no conoce ni vacaciones, ni días de descanso, truene o luzca el sol, nieve o llueva. Son fieles a su tarea, dando, 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 sin cesar. Se comparten con naturalidad y sin esfuerzo, simplemente porque eso expresa la esencia misma de su ser, que consiste en ser don gratuito. Necesitamos hacer esfuerzos para ser franceses, malayos o australianos, si somos ciudadanos de uno de esos países. Nos despertamos por la mañana pensando, cuidado, es preciso que durante este día haga los mayores esfuerzos para ser español. ¿No es la cosa más natural del mundo? Sabemos con certeza total que somos ciudadanos o ciudadanas de tal o cual país. Del mismo modo, si comprendiésemos que el fondo de nuestro ser más auténtico es totalmente amor. Entonces sabríamos amar y bendecir de la misma forma que las flores dan su belleza. Sin esfuerzo, como la cosa más natural del mundo. El amor que me ha creado, eso es lo que soy. ¿Puede haber una constatación más poderosa y liberadora en el mundo? El don de las flores es, además, no violento. Las flores alpinas son en general sumamente resistentes. Camina por encima de ellas, aplástalas y tras un instante de extrañeza, volverán a levantar su cabecilla sonriente y extenderán sus pétalos diciendo, como la manzanilla que exhala tanto más su perfume cuanto más se le aplasta. Mi perfume es gratuito. No sé lo que es el resentimiento ni la cólera. Entonces, ¿por qué empobrecernos a nosotros mismos, siendo avaros de bendiciones y midiendo con cuentagotas el amor que así se expresa? ¿Por qué retrasar ese momento, que llegará ciertamente para cada uno de nosotros, sea en nuestro estado de conciencia aquí abajo, sea un estado de conciencia más evolucionado, ya que se trata de la ley misma del universo, de desarrollar un pensamiento que se mantenga en estado de bendición permanente, es decir, de reconocimiento de lo divino que hay en todos y cada uno de nosotros? ¿Por qué retrasar nuestra propia felicidad? ¿Por qué retrasar nuestra propia entrada en el reino del gozo? Cuanto más bendecimos incondicionalmente, tanto menos juzgamos a los demás. Es una experiencia interior asombrosa. Dejamos simplemente que los otros sean, de todas formas, quienes somos nosotros para juzgar. No juzgues a tu prójimo antes de haber caminado varias leguas con sus mocacines. Dice un proverbio amerindio, y el doctor Jan Spolsky añade, en nuestro prójimo aprendamos a ver la luz, no la tulipa. ¿Quién puede caminar, aunque solo sea unos minutos, con los mocacines de su vecino? ¿Puedo yo realmente adoptar sus hábitos de pensamiento, las convicciones que él alimenta sobre sí mismo, su herencia, sus temores y esperanzas, la compleja trama de las circunstancias de su vida? Para mí, este ha sido uno de los principales beneficios del aprendizaje del arte de bendecir. Ver cómo se han ido reduciendo y difuminando lentamente mis demasiado frecuentes juicios. Aunque todavía tengo un largo camino por recorrer hasta llegar al no juicio total. Hace algunos años, asistiendo a una boda, tuve por unos instantes la percepción de lo que sería un espíritu totalmente libre de todo juicio. Aquella experiencia fue de las más preciosas de mi vida. Qué estado de gracia, esa liberación, esa ligereza del espíritu no sumergido en las pesadas trabas del juicio. Aquella experiencia me dejó una profunda nostalgia. Desde entonces, pocas cosas hay que desee más intensamente que un estado de espíritu liberado de todo juicio. Y me imagino que los hindúes llaman estado de samadhi, o los cristianos reino de los cielos, que es también un estado interior, como un estado de conciencia, entre otras cosas, liberado de todo juicio. La aceptación del otro en su verdadera esencia. El escritor británico Neil Millar escribió un día una breve nota titulada El no juicio, en la que se preguntaba, no juzguéis, ¿qué pasa con los que toman esto al pie de la letra? Prescinden de una serie de placeres envenenados. La arrogancia, la malicia, el desprecio, el menosprecio. Esas personas no alimentan esa dicotomía de nosotros, enfrentado a ellos, él o ella. Los que prescinden de la crítica no echan barro al rostro de la humanidad. No escriben viles grafitis en las paredes del pensamiento. En compensación, reciben la clave de todo el drama humano. Pocos silencios como los suyos valen su peso en oro. Después de una vida de observación atenta del comportamiento de las gentes de muchos países de los cinco continentes, he llegado a la conclusión de que el espíritu de juicio y sus formas derivadas, etiquetas gratuitas, críticas fáciles, pequeñas observaciones tan anódinas como maliciosas, que desestabilizan por sorpresa. Y ante todo, el hábito de comparar a las personas y sus actuaciones y realizaciones. La lista es casi infinita. Represente el azote social por excelencia. El juicio alimenta el miedo en todos los terrenos. Mata la espontaneidad y la creatividad. Aplasta entre sus tenazas la alegría. Fomenta la maledicencia y el que dirán. Levanta barreras y muros. Emponzoña los espíritus y los corazones. Siembra la duda. Si alguna vez tienes ocasión de vivir, aunque solo sea unos días, en una atmósfera totalmente libre de espíritu crítico, en un espacio en el que las personas no te enjuicien, sino que te acepten exactamente tal como eres, con tus capacidades y tus debilidades. Tendrás una experiencia que a nadie debería faltar. Eclosionarán la creatividad, el gozo y la espontaneidad. Se abrirán los corazones. Se afirmará la confianza en ti mismo. El amor, sobre todo en su forma incondicional de que el arte de bendecir no es más de una de sus infinitas expresiones, constituye la ley y la fuerza más fundamental de la vida. En Faucon Hurlán, el águila voladora dice a su amigo Patón, El amor es un compromiso profundo, no del psiquismo, sino del corazón. No se puede amar con el psiquismo. Se ama con el corazón, pero las cosas no se sienten con el corazón. El amor se encuentra a un nivel más profundo que los sentimientos. No siempre se le puede alcanzar con los sentimientos. Este fenómeno ha engendrado mucha confusión en tu pueblo. Las gentes de tu pueblo creen que deben absolutamente sentir algo cuando encuentran el amor. A veces así es, pero a veces no. Tu pueblo no comprende que el amor es una dimensión, como el tiempo o el espacio, pero así es. El amor es lo que es. Subyace a toda creación. La creación ha brotado de esta dimensión. La creación expresa el amor, pero ella misma no es el amor. Es el amor en acción. El amor es lo que es. El amor constituye la dimensión más profunda. No se le puede crear. Como hay cosas que tú asocias al amor, crees que son una expresión de tu amor. Pero tú no puedes crear el amor en ti. Puedes crear ciertas cosas, pero no puedes crear el amor. El amor en su forma más pura se encuentra en el reino del silencio. Detrás de la materia. Y de la energía. Y detrás de todas las cosas que se pueden encontrar en los reinos físico y psíquico. Se encuentra el amor. El amor es el elemento fundamental, existente detrás de todo cuanto existe. Muchas de las grandes enseñanzas espirituales coinciden en reconocer la primacía del amor. Recordemos las palabras de Jesús. Que es ciertamente una de las afirmaciones más extrañas que jamás se han pronunciado a propósito de la verdad. Sobre todo para los espíritus occidentales, tan acostumbrados a intelectualizarla. Parece claro que para Jesús, hacer la verdad consiste ante todo en vivir el amor, atender a los desdichados, curar a los enfermos, mostrar el camino de la plenitud de vida. Es que el regalo más hermoso que vino a traer el Hijo de Dios a la tierra fue la práctica del amor incondicional. Eso lo hizo el Maestro Jesús, nuestro hermano, Hijo de Dios, Hijo de nuestro Padre. El amor es la única cosa del universo que es a la vez su propia causa, su propio medio y su propio fin. Para comprender esto, lo más sencillo es pensar en el amor de una madre por su pequeño. Se ocupa de él por amor, igual amor como causa, lo hace con amor y con infinita ternura, igual amor como medio, y lo hace sin finalidad alguna fuera del mismo amor, igual amor como fin. El amor no necesita justificación alguna, simplemente es. Y esto me trae a recuerdo la expresión del concepto del amor. El amor es. No existen pensamientos neutros. Cada pensamiento representa una determinada calidad de energía. Cada uno de nuestros pensamientos puede contribuir a la transformación del planeta. En una época en la que tantas personas se sienten totalmente impotentes frente a la evolución del mundo. No es esta una toma de conciencia admirable. Nadie comete mayor error que quien no hace nada, pretextando que no solo puede hacer un poquito. Dice el filósofo irlandés Edmund Burke. Cada uno de nosotros, por la calidad de sus pensamientos, puede empezar a convertirse en un agente de transformación de nuestro mundo. Y el camino del amor es el camino supremo, como subrayaba Dostovsky. Yo he visto la verdad. No es como si yo lo hubiera inventado con mi espíritu. La he visto. Yo la he visto. Y su imagen llena de vida ha llenado mi alma. Para siempre. Un día. Una hora. Todo podría arreglarse inmediatamente. Lo principal es amar.